Soy el preso de unos hueidos, debe ser todo alguna causa. Neuro como el esperteyo, que ya no se acuerda de soñar. Que ya no se acuerda de soñar, que ya no se acuerda de soñar. No me fales de banderas, de una buena y grande causa. Casa toro y algo me broncos es, que ya me contaré en cuanto hallar. Que ya me contaré en cuanto hallar, que ya me contaré en cuanto hallar. Quiero que rellas, que reyes, y es milagradero a la tocama. Que reyes, y es milagradero a las estrellas. Para irme olvidar que de allí es mañana. Para irme olvidar que de allí es mañana. para morir la serie de ayer mañana para morir la serie de ayer mañana